Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto a tu grabar Un papel me dejó en el muro Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco razoné Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé que le dejo a la vida Que me pagan con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza ¿Qué palabras tan crueles leí? ¿Qué manera de enviarme el olvido? Que se acabe esta vida imperil Y que vengan las copas de vino Ella baja en el mundo sin mí Y yo bajo en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Música Música